Escucha e imagina un mundo de relatos. El dolor no es nada. Un relato de Rock Massaguer. El dolor físico no es nada. Apenas un destello, un pinchazo, una circunstancia. No está en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que somos nosotros? Está en nuestro cuerpo, que es donde estamos. Es como una grieta en la pared. Como una luz que se enciende y nos deslumbra durante unos segundos. Como un cristal que se rompe. Nada que importe. Es fácilmente soportable. Basta con comprender que no tiene nada que ver contigo. Porque no está en la cabeza. Sino en la piel. El dolor físico no me asusta. Eso es para los necios. Para los mediocres. Para los miserables. Que no saben lo que es el amor. Para las tristes almas que nunca te han visto. No. El dolor físico no es nada. Verte a ti sí lo es. Porque verte me mortifica. La forma en la que cortas el aire. La forma en la que paras todo con tu sonrisa. La forma en la que me miras como si tal cosa. Mientras aniquilas mi mundo. Tu mirada cercana y esquiva. Inocente y terrorífica. Se mete en mi cabeza y no me deja respirar. La idea de no tenerte se me hace insoportable. Me llena los pulmones de angustia y la cabeza de dolor. Me mortificas. Me torturas. La vida sin ti es imposible. Porque no es vida. Y ese dolor. Sí. Sí me da miedo ese dolor. Porque no está en mí. Sino que es lo que soy. En tus manos. En tus ojos. No soy nada más que un pobre diablo. Incapaz de dar un paso. Incapaz siquiera. De respirar. Ni morir me puedo. Y por eso he venido. Porque no tengo alternativa. Y por eso estás tú aquí. Porque debías salir de mi cabeza. Y por eso te toco y te acaricio. Y por eso te susurro. Y por eso estoy en paz. Y por eso. Por todo lo que te he contado. Deberías tener claro que el dolor físico. No es nada. Pasa volando. Se va como llega. Frío. Y rápido. Nadie lo recuerda. Créeme. ¿Aún tienes miedo de lo que voy a hacer? No deberías. Muchas veces me he preguntado si podría vivir sin ti. Al principio me parecía simplemente inconcebible. Tan llena estaba mi cabeza de ti. Que no había espacio para nada más. Pero luego. Al tocarte. Al tenerte. Al ver que sí. Sí estabas en mi cabeza. Pero también estabas en esta silla. Callada. Tranquila. Dormida. Tan cerca. Tan real. Comprendí que sí podía vivir sin ti. Igual que tú podrás vivir sin tu pierna. O sin tu brazo. O sin tus ojos. Por lo menos durante un rato. Hasta que hayamos acabado. Y ya no vuelva a temer el dolor nunca más. Un mundo de relatos. Un mundo de relatos.